¡Aaah! Estaría prácticamente acordada la salida del consorcio Lidgate de la empresa Plus Luna. Solo restan algunos detalles para cerrar la negociación. Ahora Lidgate estaría reclamando 18 millones de dólares para dejar a la compañía, el Estado la tomaría para luego venderla. 60 millones pagó el Estado en el 2007 para sañar Pluna y dejar un superávit de un millón de dólares. Una necesidad porque si no, no había asociación. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Estado Uruguayo es analizar ahora claramente la administración de Lidgate. Entre junio del 2007 y junio del 2010, en tres años, perdió 65.900.000 dólares. Que además no tuvieron que poner nada cuando asumieron. Ellos, en realidad, se le dio una empresa cero y se le dio una garantía por el 100% de los créditos. El Estado Uruguayo es garante. Es decir, que si pierde, paga el Estado Uruguayo. Y si gana, el privado se lleva el 77%. Eso ya lo escuché en el jornillo. Claro, 77% y 23% para el Estado. El pecado original es que se le dio Pluna a una empresa como Lidgate sin exigir el capital que había que exigir de entrada. El ex ministro de Industria del gobierno de Tabaré Vázquez, Jorge Lepra, asumió como nuevo gerente general de Pluna. Es una empresa realmente que está en crecimiento, que necesita aportes de todos. A propósito de Pluna, el presidente de Pluna, Ente Autónomo, dijo que la empresa debe ser recapitalizada para no quebrar y el Estado tendría que poner dinero nuevamente. Que necesita aportes de todos. Cuando las empresas extranjeras le aumenten las tarifas, lo despidan y se queden con el país, será demasiado tarde. ¿Usted no piensa que esto, aquello, aquello, generó una cultura que fomenta que hoy le digan, está vendiendo Pluna a piratas? Para que no corramos riesgos en emprendimientos con inversiones extranjeras, tienen que existir normas de juego muy claras, muy precisas. Y dijimos, cuando haya un gobierno del Frente Amplio, estas normas van a existir. La representación del Estado en Pluna se presentó ante la justicia para obligar al socio privado que entregue información sobre la situación financiera de la empresa. Lidgate no informa al Estado, no informa a los socios minoritarios. El Estado tomará medidas bastante extremas en pos de poder obtener la información que es la que permitiría saber si, como dicen los blancos, están vaciándola a la empresa o no. Cuando haya un gobierno del Frente Amplio, estas normas van a existir. Matías Campiani, que es socio fundador de Lidgate, de esta empresa que está en la mira. No me gusta Matías Campiani. ¿Pero por qué? ¿Tengo razones? No, por el fato. Aquí hay un manejo económico responsable. Hay mayor transparencia que en otros países de la región y una muy baja corrupción. Lidgate no informa al Estado, no informa a los socios minoritarios. La diferencia entre aquella situación de la década del 90 y esta es que este gobierno iba a dar garantías a la hora de elegir a los socios. Siempre y cuando esas inversiones llegaran para los sectores productivos. La compañía aérea Pluna presentó nuevas rutas y la incorporación de aviones canadienses para el año que viene. Para sacar a Pluna de la situación actual en la que está, en la que la empresa es deficitaria y está perdiendo 2 millones de dólares por mes. Así, transportando casi 800 mil pasajeros en el año. Si una empresa que se logró sanear en el 2007, quedó con un millón de dólares de superávit, pierde 66 millones de dólares en tres años, ¿cuándo se vuelve positiva? En los casi cinco años de la gestión de Lidgate, Pluna perdió más de 87 millones de dólares. Para sacar a Pluna de la situación actual en la que está, en la que la empresa es deficitaria y está perdiendo 2 millones de dólares por mes. Campián aseguró que la empresa va por buen camino y anunció una nueva ruta a Paraguay. Esperamos y vamos a contribuir para que esta sea la mejor temporada de Pluna. Ahora, 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 ¿les gay? ¿Es confiable para los uruguayos? ¿Es confiable para los uruguayos? Aquí estamos hablando de Pluna. Bueno, eso era todo. Gracias, muchas gracias. Sí, creo que acá hay una gran fantasmada. Creo que son grandes fantoches lo que están manejando en este momento. Me parece tenebroso este tema. Para nosotros fue una muy buena experiencia que hemos tenido negociando con el gobierno. Quiero dejar eso claro. El primer paso para encauzar la situación de Pluna será cesar la relación con Lidgate, encabezada por el empresario argentino Matías Campiani. El grupo Lidgate quiere que el Estado firme una cláusula dejando claro que no le hará juicios. Para nosotros fue una muy buena experiencia que hemos tenido negociando con el gobierno. Quiero dejar eso claro. No me gusta Matías Campiani. ¿Pero por qué? ¿Tengo razones? No, por el fato. Yo no sé muy bien todo este culebrón de Pluna, que es un clavo remachado, pero sí recuerdo y lo quiero decir de vuelta. Cuando nos invitaron a presentar el libro con el Nelson, ediciones B, nos sacó pasaje en Pluna. Y a la vuelta nos llamó la atención ver la azafata vendiendo sándwiches y vendiendo la gaseosa. Y cada vez que tomó una pastilla y pidió un vaso de agua, le quisieron cobrar el agua. Claro, una empresa que tiene esta política, con un servicio así tan bien, che, ¿qué querés que te diga? Siempre y cuando esas inversiones llegaran para los sectores productivos. Desde esta medianoche, Ancap dejará de suministrar combustible a Pluna si la aerolínea no paga una deuda que mantiene la empresa por aproximadamente un millón de dólares. Pluna obviamente inició conversaciones con Ancap para que no cortara el suministro de combustible. Ancap puso obviamente la condición de que hoy sí o sí se pagara el consumo corriente. Pero además, Ancap ayer también le solicitó a Petrobras que no abasteciera los aviones de Pluna. ¿Se puede hacer eso? Bueno, Ancap solicitó a Petrobras. Pero igual, pero cuelga de Buenos Aires, estamos muy cerca. Ellos tienen abastecimiento en Buenos Aires, para sus aviones en muchas oportunidades lo han hecho. Hay mayor transparencia con otros países de la región y una muy baja corrupción. El Estado llegó a un acuerdo con Edgate para que esta empresa privada abandone Pluna. Hemos alcanzado un acuerdo para la salida ordenada de Edgate, de la empresa Pluna. Se despide al gerente general de la aerolínea. No me gusta Matías Campiani. Pero el interés del gobierno uruguayo es que nuestra aerolínea de bandera siga volando. Pluna, lo principal es que siga volando. Si a mí alguien viene y me dice, te doy 2.000 millones de dólares por la parte de Pluna que tiene el Estado, yo creo que lo pienso. Que alguien nos explicara bien, para decir, bueno, estas son las razones por qué es necesario tener una aerolínea, una línea... Tiene que haber, tiene que haber. Tiene que haber, no, 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 ninguna razón tiene que haber. Y era la última oportunidad que teníamos los uruguayos de intentar rescatar la bandera de Uruguay volando por los cielos. Hay un debate de fondo allí acerca de si es necesario o no es necesario que un país tenga una aerolínea de bandera nacional. Lo cierto es que se ha perdido muchísimo dinero a través de Pluna.